No sé. Ellos vinieron, no los encorreron, y aquí encontraron dioses que danzan, y ellos vinieron, no se encorreron, y aquí encontraron dioses que danzan, y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la vida, en el Paseo, que las flores. En el Paseo las flores. En el Paseo, que las flores. Patriota sin portado, nativo sin oreja Patriota sin portado, nativo sin oreja La muerte grita tierra y el campo chacaré La muerte grita tierra y el campo chacaré Y nos dijeron, tiempo es dinero Quienes la chica, sos extranjero Huelga de amores, huelga de amores Huelga de amores, en el cual se ola flore Huelga de amores, huelga de amores Huelga de amores, en el cual se ola flore Las dos las quitas, por vencedores No pudo hacer, callar a los tambores La historia escrita, por vencedores No pudo hacer, callar a los tambores Los soncisten ahí ahí, eh Guau, guay